Baby quiero tus besos Sabes que te pienso toda la noche aquí conmigo Si te entes a tu cuerpo Ya no se que se y solo quiero buscarte Y ya llego el descontrol mami Baby quiero tus besos Sabes que te pienso toda la noche aquí conmigo Si te entes a tu cuerpo Ya no se que se y solo quiero buscarte Baby quiero tus besos Sabes que te pienso toda la noche aquí conmigo Si te entes a tu cuerpo Solo sigues que solo quiero buscarte Y de lo que pasó ya no te voy a tener A veces me pongo triste y yo no se que hacer Sabes que te quiero baby pero esto no puede ser Mil horas esperando conmigo Y de lo que pasó ya no te voy a tener Y de lo que pasó ya no te voy a tener Y de lo que pasó ya no te voy a tener Y de lo que pasó ya no te voy a tener Y de lo que pasó ya no te voy a tener Y de lo que pasó ya no te voy a tener Y de lo que pasó ya no te voy a tener Y de lo que pasó ya no te voy a tener